¿Qué tal amigos? ¿Qué tal cachorros? ¿Cómo están? Estamos en Cinema Radio Show y estamos aquí con una super personalidad que es el maestro Roberto Fiesco, que ganó el Ariel con Quebranto. Maestro, placer tenerlo aquí en el programa. No, bueno, con ese entusiasmo, ¿qué quieres que haga? Me quedo anonadado. Tratamos de tener la buena vibra. Muy bien. Platícanos un poco de tu corto que ahorita que tuvimos aquí en Cortoteca. Y además que fue un corto que yo vi más o menos como por los inicios del Festival Mix, que además escuchó como así, David, me cambió como la forma de ver cine realmente. Pues mira, este es un corto que se llama David, que produje en 2004 y se exhibió en 2005. Es la historia de un muchacho de secundaria que se va de pinta y bueno, un poco lo que le pasa como en este recorrido por la ciudad es encontrarse como un hombre mayor con quien finalmente va a compartir como una tarde aparentemente muy placenta. Es un corto que parte de la pasión de un cuento que se llama Hombre y Niño sentados en una silla de Luis Martín New York. Es un actor tapatío que un día llegó, me regaló su libro y de ahí salió prácticamente esta historia. Y es muy curioso porque han pasado 10 años desde que filmé David. Es un corto que en su momento tuvo una repercusión muy interesante, ganó el Festival de Morelia. Eso permitió que el corte se exhibiera en Cannes en 2006, dentro del programa de la Semana Crítica. Me tocó viajar al Festival de Cannes. Entonces ganó el premio Mejor Actor en Huesca y premios en España, en Israel. Es decir, es un corte que circuló mucho como en ese momento y que yo que tenía mucho tiempo de no dirigir desde que había ingresado en el web, de pronto significó como, pues como de alguna manera como un impulso muy padre para mí personalmente en medio de la carrera de productor que ya tenía y la verdad es que es un puerto del que me siento muy orgulloso. ¿Y ahora verlo en el 2015? Pues es rarísimo. O sea, creo que lo veo y digo, hay cosas que no haría igual, pero hay cosas que sin duda están ahí, que son ideas que siguen estando como en otros trabajos, y hay un trabajo con la música, sigo trabajando con el mismo compositor, sigo trabajando prácticamente con el mismo equipo que hizo ese corto, desde el rotógrafo, digo, la producción, etc. Y me parece que también el trabajo de esos actores en particular, con Adrián Espíndola y Javier Escobar, es un trabajo que sigue costando mucho y que, no sé, hay como muchas cosas que me vinculan como emocionalmente con esta historia que a pesar de que han pasado 10 años y que veo un montón de imperfecciones en ese trabajo, sigo creyendo que hay un montón de honestidad de algo que creía como firmemente en esos años y que parte de eso sigo creyendo, que me parece a un transgresor, que me parece a un muy provocador y de pronto sorprendente para la audiencia que lo ve todavía hoy. Y además que estabas contando hace rato de que el maestro Kalsa trabajó en el guión, ¿no? Estuvo apoyándolos o algo así, ¿no? Pues, como es un corto apoyo por el MCIN y el MCIN afortunadamente por una serie de asesores la hora de primer nivel. Mi asesora es Junho María Stamhagen y el asesor de organización de la Felipe Kalsa. Entonces, digo, bueno, era como al maestro Kalsa no lo conocía, ¿no? Y fue un enfrentamiento muy interesante porque él, pues, la verdad es que era un guión que le desconcertaba muchísimo y que sin duda no comulgaba con las ideas que tenía esta historia. Pero al final, la verdad es que esa asesoría la recuerdo con muchísima gratitud porque fue una verdadera clase de cine maestro, ¿no? Vivo explicando secuencia por secuencia y me decía, mira, lo que te va a pasar con lo que me dice esta secuencia es tal, 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 tal. Lo que debes hacer cuando llegue aquí es esto. La exposición en tu cuerpo está justo en tal secuencia. Los personajes tienen que sentarse en una banca para explicar bla, bla, bla. Y empiezas, la verdad es que su análisis me pareció guau. O sea, el análisis de alguien que tiene, bueno, una experiencia en un poliño infinito, o sea. No, qué cosa más increíble hubiera sido todo esa, esas sesiones y brainstorms. Ahora, tus tres películas de terror mexicanas favoritas. Mis tres películas de terror mexicanas favoritas. Yo creo que El misterio de los pali, que es una película de los 30, diría también, para decir, El vampiro, o la verdad, que es un poco un lugar común, pero que sin dudas son películas que hay que recordar siempre. Y yo creo que El varón del terror, una gran película, rarísima. Y ya más hacia el cine fantástico, creo que películas con uno, perdón, para mi, en la infancia, de Petito Chávez, 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 de Petito Chávez. No, y además la fotografía que tenían y los efectos especiales de ese tiempo, creo que estaban, el Drácula estaba increíble. Y además la que producía, era la que hacía los cómics en México, que era E.F. De Petito Chávez. De Petito Chávez. De Petito Chávez, de Petito Chávez. De Petito Chávez, 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 de Petito Chávez. Exactamente. Y vamos a hacerles una invitación del maestro Roberto Fiesco, así como lo oyen, señores. Pues yo solo quiero invitarlos a que se inscriban a Short México, es un festival increíble, es el único festival en este país que apoya solamente cortometrajes, la convocatoria está abierta, hay un montón de categorías y me parece que es la posibilidad de que los cortos lleguen a una pantalla grande y a una audiencia amplísima que ha seguido este festival desde sus inicios. Yeah, nos seguimos viendo en www.comeroice.com, ya saben, Cinema Radio Show. ¡Suscríbete al canal!